¡Lima! 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 m no de y 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 que la una ras-ras que que rega ras que perpulhu jabu-jabu sempat tanggal 25 pagi bulan 12 seida rem bang tal warina warina minggu até kami ni que la ras-ras kita pagi er warina atal jay kita pagi man kri na jay sid apet kri give the Bye I will I will I will give la palabra ella la muerte el pueblo en cor sexto si e lleva la prueba la cuba lo que no sí mi me guiana la que no que no la casa el piscinio no ya no niolos piscinio y la paz en la tarde que la tarde el piscinio bien si dice una desde la se le mandó a se le mandó a se le mandó a para un cari cari motor dupliga bebelala uranusia kena ikatan rumah petuncurinu la kamperna ngikutin kata dibata la mongolik kena main beskam aku kueh dah mongolik kueh renalan teka kesehnei pai la mongolik sidi pikalak sirkini teken irumah pai bagai pakokai orang nasi tinggal pai pas kagena la mongolik kata dibata taik keteruai ayy ayy kagena kagena kadua masih kurkan be kata nyan airir na termih lebih pengurus pjt api kurun buat termnya kujainah woi lampa lah kata nyan kami jari kaina pa sextor sada ayy maka bagaimnya ngan ba jay lampeng ngomolik m Seeing mpwk kaleng ngambarang kaina ayy menggok keduai kerna bodak es que la edad y natal kita tanggal 25 ini nanakku sikurkan berpulhu mentah oh wey wey suruh adekku anak kakak en kupermata la meriah kita karir natal ulegi berhabi lalap rupi kami teman lupi lalap hp duwee woi nabri hay naslas kita patik rinaya pagi ini kami berpihang ya beri umur tambah ikan lelaki kita ya ayo ayo ku ikutkan penalan lu kuandas kan gelukku pas kau menjuru selamatku tapi senang tadiku selamat wajah